¿Usted dijo que había 30.000 desaparecidos y era mentira? Sí, recién decía la leyenda de los 30.000 desaparecidos. No, no fue una leyenda, fue una necesidad. Porque cuando las madres llegan a Europa, llegan con una lista de 3.700, yo nunca me acuerdo el número, o 4.700. Eran unas hojas grandes que estaban impresas con la computadora, con los puntitos todavía, las primeras computadoras. Y en ese momento piden ayuda, y claro, los holandeses, que Amsterdam es una ciudad judía, y tuvieron 6 millones de muertos en los campos de concentración, les parecía que era poco para hablar de genocidio, 3.000 y pico de muertos. Y bueno, se ponía difícil el apoyo económico. Por lo tanto, se entró a discutir. Se discutía en los bares, discutíamos en la colonia de Argentinos, discutíamos en la comisión, digamos, de solidaridad por la Argentina, etcétera, etcétera. Y se discutía, así, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000. Y simplemente dije, ponemos 30.000. ¿Usted dijo así, ponemos 30.000? Sí, así. ¿A quién le dijo eso? Ahí, a los compañeros, a distintos compañeros. Entonces, bueno, pongamos 30.000, pongamos 30.000, uno decía al otro, discutían qué sé yo. Y después, digamos, los grupos que iban a aportar el dinero, les pareció razonable. Nosotros argumentábamos de... ¿De dónde sacó el número de 30.000? ¿Lo inventó usted? Claro, porque nosotros... ¿Usted dijo 30.000 o 20.000 o 100.000? Nosotros nunca supimos cuál era la cantidad de desaparecidos. Podían ser, qué sé yo, 50.000 desaparecidos. No lo sabíamos. Para nosotros era espantosa la cantidad de desaparecidos. ¿Pero jugaron frívolamente con eso? No es, no, no, no es jugar frívolamente. Al contrario, hacíamos lo imposible por apoyar a una resistencia que estaba en la Argentina contra el proceso militar y tratar de ayudar a las madres de Plaza de Mayo y ayudar a esa resistencia de la parte de la lucha. Pero el número lo sacaron de cualquier cosa. No tenía base científica ni real. No había base científica ni real. Por eso digo, ustedes jugaron frívolamente, lo que yo le digo. Yo no diría frívolamente. Fueron 30.000 desaparecidos como hablando de 30.000 o cualquier otra cosa. No, no es frívolamente, es políticamente. Eso es política, mentira, sí, políticamente. Es una mentira política, si por qué es eso. ¿Qué quiere que le levante un monumento? Porque usted me cambia.